buenas buenas amigos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de nuestro canal el instant blogs en esta ocasión vamos a estar haciendo una video de reacción al hermoso país de guatemala espero que le guste hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre guatemala comenzamos número 1 guatemala es el país con el mayor producto interno bruto de centroamérica pues cuenta con un pib de alrededor de 68 mil 763 millones de dólares según el banco mundial superando a países como uruguay costa bien hecho bien hecho rica o panamá número 2 guatemala posee muchas de las mejores playas de centroamérica desde muy oscuras de arena volcánica hasta arena muy clara como en el mar caribe pues este país tiene salida al océano pacífico y al mar caribe aunque su salida al pacífico es la más extensa bueno aquí en nicaragua igual tenemos salida a los dos mares pero que aquí los dos lados son iguales de grandes número 3 en guatemala está la estela malla vertical más alta conocida la estela e con 65 toneladas de peso midiendo 10.6 metros de altura incluyendo la parte enterrada número 4 la gran pirámide de la danta es la pirámide más alta descubierta en mesoamérica esta se encuentra en el mirador dentro del departamento de petén se calcula que el aumento total de la construcción ronda alrededor de los 2 mil 800 millones de metros cúbicos superando por 200 mil a la gran pirámide de keops en guisa como cuando se habla de pirámide lo primero que le viene en la mente a uno de egipto y no no te vas a latinoamérica y no nos damos cuenta que aquí cerca tenemos un montón de pirámides así como dice que pirámides grandes número 5 la cadena internacional de tiendas starbucks ofrece café guatemalteco en la mayoría de sus cerca de 20 mil tiendas a nivel mundial todo lo que se trata de café me encanta me encanta esa eso de beber café solo que dice que en el starbucks te saca la virgen maría jose número 6 guatemala tiene a dos laureados por los premios nobel miguel ángel asturias por el premio nobel de literatura y río bertamenchú por el premio nobel de la paz número 7 es un informático empresario y profesor de las ciencias de la computación en eeuu este señor nacido en guatemala es el fundador de nada más y nada menos que las compañías duolingo captcha y recaptcha número 8 guatemala cuenta con 360 microclimas y es que a diferencia del resto de centroamérica en el cual prevalece un clima tropical seco guatemala posee una amplia diversidad de condiciones climáticas compuestas por la topografía la temperatura la humedad la altitud la luz y la cobertura vegetal de sus distintos territorios aún así es un país con un clima agradable durante todo el año lo que le ha otorgado al calificativo de el país de la eterna primavera número 9 guatemala es un país multilingüe además el castellano que es hablado en todo el país cuenta con un total de 24 idiomas 22 son idiomas mayas más el idioma xinca y el idioma garífuna número 10 bueno eso no me sabía en nicaragua creo que hay como cinco idiomas pero 30 bastante guatemala posee el pico más elevado de centroamérica el volcán tajumulco con una altitud de 4.220 metros sobre el nivel del mar número 11 el instrumento nacional de guatemala es la marimba su enseñanza es propiciada entre los niños escuelas públicas y privadas para denotar la importancia que le da el gobierno a este instrumento además ha sido utilizado por apple para uno de sus tonos de llamada pero creo que en toda centroamérica el instrumento es la marimba igual aquí en nicaragua también el instrumento nacional es la marimba de sí la marimba número 12 el lago de atitlán es un lago que generalmente permanece bastante frío durante todo el tiempo pero durante el amanecer la temperatura de este lago se eleva hasta estar templada y no se sabe por qué ocurre esto número 13 la comida de guatemala es muy variada entre sus platos más representativos podemos encontrar el jocón el canjib el pepian los rellenos guatemaltecos los paches de papa los tamales rojos o verdes el pulique la yuca con chichón dios ahí ahí es donde tengo que estar yo por qué no me pone toda esa comida aquí en la mesa de mí charrón las enchiladas guatemaltecas el fiambre los chiles rellenos y las hilachas por mencionar unos cuantos número 14 alrededor del año 1909 el doctor guatemalteco federico lenoz fue uno de los primeros desarrolladores de lo que hoy conocemos como el café instantáneo número 15 guatemala tiene el record de poseer las procesiones de semana santa con las andas más grandes del mundo no se sabe exactamente su peso pero algunas de estas son cargadas por hasta 150 personas número 10 para todos los los que nos mira este canal cuánto guatemalteco miran se pueden suscribir al canal pueden dejar ahí en los comentarios su banderita y 16 en 2001 arqueólogos descubrieron en san bartolo el mural maya más antiguo del nido la estructura data de 100 años antes de cristo número 17 elaborar alfongas cerrín es característico de los guatemaltecos no esto sí me encantado pero qué arte que tiene esa gente para hacer esas cosas muy bien hecha muy bien hecha muy bien hecha y hermosísima el día algún día y ciego guatemala esos son los lugares que me gustaría ver esas cosas para la semana santa o las fiestas patronales de los departamentos estas son para adornar el camino de las procesiones esta tradición ha sido tan perfeccionada en el país que se pueden encontrar auténticas obras de arte además que tiene el récord mundial por la alfombra de acerrin más grande del mundo bien hecha bien hecha número 18 guatemala posee la mayor cantidad de coníferas maderables este país es el mayor proveedor de madera para las guitarras gibson además del primer proveedor de teclas de madera de yamaha número 19 en guatemala están los sitios mayas más importantes de mesoamérica es ahí donde me gustaría estar a mí me gusta ver ciudades pero más lugares así históricos el mirador y cancuent número 20 los guatemaltecos se hacen llamar chapines pero el origen del gentilicio es muy antiguo los chapines eran un calzado que usaban las mujeres de la aristocracia a principios del siglo 15 y era asociada a la gente de poder y a los españoles este calzado fue llamado gachupín por los indígenas comenzando a emplearse de forma despectiva entre los indígenas hacia los criollos e ibéricos en esos mismos tiempos la capitanía general de guatemala controlaba todo el comercio de centroamérica y en esos territorios se empezó a llamar chapines a la aristocracia de guatemala y esto continuó hasta la independencia diciendo que el resto de centroamérica se refería a la gente poderosa de guatemala como chapines los criollos de guatemala adoptaron con orgullo el apodo ya que reflejaba en cierta forma su linaje y su categoría social con el tiempo el apodo dejó de ser solo de la aristocracia y pasó a usarse como apodo para todo guatemalteco y hoy en día para ellos es un orgullo llamarse chapines número 21 guatemala se independizó de españa el 15 de septiembre de 1821 y tienen una forma muy peculiar de festejar dicho acto pues antes de cada 15 de septiembre sacan la antorcha de la libertad este recorrido lo hacen escuelas públicas y privadas e instituciones de gobierno la cual realiza un recorrido desde guatemala hasta costa rica pues esta conmemora la salida todo bueno creo que ya no yo tengo años de no mirar eso que sacaba la antorcha y pasaba por toda centroamérica pero no se mira galope de las personas que anunciaron la independencia de centroamérica número 22 el quetzal es la actual unidad monetaria de uso legal en guatemala fue creada durante el gobierno del presidente josé maría orellana en 1925 año que sustituyó al peso guatemalteco el nombre de quetzal proviene de su ave miren esa ave que hermoso me gustaría ver de cerquita de cerca número 23 guatemala fue seleccionada por la bbc como uno de los mejores 10 destinos para vacacionar en el segmento cultural número 24 y no hay duda el nombre de guatemala es la traducción de la palabra cocte de maya que significa lugar de muchos árboles en el idioma náhuatl idioma de origen azteca y porque es un idioma que no es maya pues bien esto sucedió porque pedro de alvarado fue el encargado de conquistar los pueblos mayas de guatemala y para eso retritó a guerreros tlaxcaltecas del centro de méxico y estos hablaban náhuatl bautizando así a estos territorios y quedando con este nombre entre los españoles número 25 hay varios inventos hechos por guatemaltecos que han aportado mucho a la humanidad como son la incaparina, la biofilma xl 1 y 2, el café instantáneo, el captcha y recaptcha, la córnea artificial, la cajita feliz, el eco filtro, el mister fuego, los magic lens y el teléfono celular lucas hay chicos se hicieron de todo casi, solo falta preguntar que es lo que no han hecho los guatemaltecos hay unos cuantos número 26 guatemala es el mayor exportador de arveja china de estados unidos, el mayor exportador del mundo de cardamomo, el primer exportador del mundo de estejes de pascua, el primer proveedor de manufacturas de centroamérica y el segundo exportador de azúcar de latinoamérica número 27 la avenida reforma, partes de la avenida las américas y en especial los árboles de la plaza futeca zona 14, se convierten en un verdadero concierto de aves todos los días al final de la tarde, donde multitud de cantos pueden alcanzar hasta los 15 minutos mi respeto para los que viven en ese lado número 28 la guatemalteca Carmen Aldana rompió el record de la colección más grande de artículos relacionados con gatos su propiedad cuenta con 21.321 productos y alcanzó el logro el 14 de marzo de 2011 número 28 no me han preguntado pero aquí tenemos 8 gatos que interesante saber ese lugar me gustaría visitar si algún día llego a Guatemala el nombre completo de su capital la ciudad de Guatemala es Nueva Guatemala de la Asunción y si se llama nueva es porque existe una antigua esta es Antigua Guatemala que era la capital de Guatemala en tiempos de la colonia esta capital fue movida a Nueva Guatemala luego de los intensos terremotos que arruinaron por tercera vez la ciudad en menos de un siglo número 30 Guatemala tiene tres patrimonios en la humanidad reconocidos por la UNESCO los cuales son Antigua Guatemala, el Parque Nacional Tical y el Parque Arqueológico y Ruinas bueno esos son los lugares que me gustaría visitar esos lugares que tienen mucha mucha historia y para todos los que me miran o todos los que llegan a ver este video comparten el video suscríbanse al canal para que este pequeño canal siga creciendo bendiciones antigua antigua